señores acá un seguidor me envía esta foto donde lo han visto a payasito en el terminal jayder jayder ñaño buenas tardes por aquí está payasito que se ha fugado de la clínica pila está aquí en el terminal terrestre pila bueno ya vivieron a payasito aparentemente ya está en guayaquil ya de haber llegado a su casa de esa abuelita no sé por qué decidieron fugarse para las personas que por ahí tal vez comentan que los tratan mal que cosas así créanme que es aceptar no hay ese tipo de problemas sino samuel no creo que haya regresado samuel hasta donde me sabe decir el programador hasta donde me sabe decir es que o se fugaban todos o estabas en contra de ellos en pocas palabras me dicen que lo obligó a fugarse entonces yo le dije bueno mi hijo ha decidido volver te felicito yo voy a seguir apoyando te voy a dar un voto de confianza nuevamente pero bueno vamos a ver qué pasa payasito cuando ve este vídeo de todo corazón te deseo que le metas ganas no te dejes caer pero por mi parte así ya yo ya entendí que ya es la última vez que te debo ayudar y yo creo que tú también has de querer que sea la última pero bueno dale mi hijo yo te deseo todo de todo corazón que te vayas bien y que más que todo no te dejes caer no te dejes caer si tienes la oportunidad de irte a otro lado agárrala ándate cambia de entorno pero tú sabes cómo siempre llega siempre te recogen en la calle y cómo sales ahorita estás bien tienes un buen semblante ya es cuestión tuya el resto ya es tuyo